La semana pasada tuvimos una reunión en Nación, nos reunimos junto con la ex gobernadora Fabiana Río que gestionó con el bloque amplio progresista, su presidenta Alicia Siciliani, nos reunimos con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chahín, y con el coordinador, no recuerdo exactamente el título, el cargo, coordinador para las obras de Tierra del Fuego, Federico Frigerio. Plantean con mucha, sin giros idiomáticos, que ellos quieren un proyecto privado y que en los próximos días, en los próximos fines de año, el presidente de la Nación va a hacer un anuncio del Consejo de Desarrollo del Sur, la CODESUR, así lo mencionó, donde se van a plantear proyectos estratégicos de materia logística portuaria para toda la Patagonia y ahí estaría incluido el proyecto de cruce. Cuando le preguntamos qué fondo iban a previsionar y cuál era el proyecto, no supieron responder, pero supuestamente el presupuesto 2017 que se aprueba pasado mañana, el 2 de este mes, de noviembre, estén atentos, las partidas presupuestarias no saben, entonces vamos a estar, como es la Federación, siempre atentos para ver qué han previsionado, si es que han previsionado, y si no, el mismo 2 enviaremos una nota al ministro Rogelio Frigerio solicitando partida, monto de denominación, qué ministerios y áreas van a trabajar en eso, si así fuera, y si no, seguiremos trabajando para el próximo año. ¿Notan que no hay una preocupación a nivel nacional entonces, o por lo menos no le han podido especificar estas consultas que ustedes han realizado? Creo como en el marco general de una política que está evidente, ahí está a las claras hacia dónde va, no le tiene mucha preocupación, daría la sensación que no tiene mucha preocupación en cuanto a lo estratégico. Pero bueno, también hubo manifestaciones, debo decir la verdad, del jefe de gabinete en el mes de abril cuando fue a hacer un resumen de los primeros 4 meses de la gestión de Mauricio Macri, le solicitaron y después respondió por escrito que es interés la integración del sur, la integración de los recursos, el desarrollo de los recursos naturales y las comunicaciones. Así que bueno, planteando yo que respondió por escrito, ya que hubiera coincidencia, le hemos solicitado a la Cámara de Diputados a través del Frente para la Victoria, al Frente Amplio Progresista y al Gobierno Nacional a través de estos funcionarios, la previsión de estos fondos para que por lo menos, no los mil millones que habrá prometido Cristina, sino con 50 millones, algo mucho más austero, empecemos a poner en marcha un sistema de cómo vamos a analizar el cruce, de cuáles son las variables que necesitan para... Entonces, digamos, poner las bases para un estudio sistémico que sea mucho más profundo que lo pobre que había hecho la GP el año pasado, lo cual había sido, digamos, el argumento que se hizo el anuncio el 23 de julio cuando anunciaron un cruce entre Río Gallegos y Río Grande, alto en Turmacana realmente, porque 147 kilómetros a mar abierto, intentara hacerlo en 4 horas, un disparate. Bueno, entonces, menos mal que no se aplicó ese disparate, entonces estamos trabajando nuevamente con lo que es la Federación, que desde 2013 es militar y seguir impulsando estos proyectos, y este proyecto en especial, que es el cruce por las argentinas.